¿Le gustaría comprar estas flores para su novia? Aún están frescas y son las últimas que me quedan. Seguramente a ella le encantarán. No, gracias. A usted no le interesan, pero a su hermosa novia le encantarán. ¿No le gustaría verla feliz? Toma y quédate las flores. No puedo aceptar el dinero si no piensa llevarse las flores. Además, su novia se pondrá triste. Tiene que llevárselas. Toma. Las pondré aquí atrás. Las llevaré a la mansión. ¿Estás bien? Es solo un pequeño rasguño. Debe haber un pañuelo aquí. Está vacío. Descuida, no hace falta. Compraré banditas y pañuelos. Banditas y pañuelos. Yo voy a agradecerle a Zéger. Además, le compraré un regalo bonito. Bueno, le compraré su chocolate favorito con avellanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!